En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las frases que repite con alguna frecuencia Catalina de Siena es esta. Bien sabe Dios que el alma es primero imperfecta y después perfecta. Bien sabe Dios que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Lo que voy a compartir con ustedes, suplicando el auxilio del Espíritu Santo, es una reflexión exactamente sobre esa frase. Que es la frase que declara la vida cristiana como un camino. Un camino que podemos decir empieza más bien abajo y que está llamado a ascender. ¿Cómo describir ese camino? Hay dos palabras, una heredada del latín y otra heredada del griego, que nos ayudan a situar nuestro tema. El camino del cristiano está marcado por una palabra que es la providencia. Y esta palabra pues viene del latín. Videre en latín es ver y la providencia es la capacidad de ver más adelante. Ver lo que está adelante. La otra palabra tomada del griego es oikonomía, que da origen a la palabra economía. Nosotros asociamos la economía fundamentalmente con los bienes materiales y sobre todo con el dinero. Pero en su origen la palabra oikonomía es mucho más amplia. Oikos en griego quiere decir casa y nomos en griego quiere decir ley o modo de darle una norma. Y por consiguiente la oikonomía es la ley de la casa o el modo de organizar la casa. En general es el modo de organizar uno sus cosas. ¿Por qué es importante la palabra oikonomía? Porque los antiguos cristianos, muchos de los cuales hablaban sobre todo en lengua griega, descubrieron que nosotros somos la casa de Dios. Cada uno individualmente considerado es templo del Espíritu y es casa del Señor. Pero además nos damos cuenta que en conjunto también nosotros somos casa del Señor. Y Dios organiza su casa. La organización de la casa de Dios en las personas, en los tiempos, en los lugares, es lo que se conoce como oikonomía. Vamos a avanzar un poco en estas dos palabras, un poco más en estas dos palabras, para descubrir por qué son tan importantes y qué tienen que ver con aquella frase de Santa Catalina. Cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene un vacío, cuando uno tiene un dolor, la tentación es concentrarse en lo que en ese momento está viviendo, está padeciendo, está sufriendo. Me parece que fue el gran escritor ruso Tolstoy, el que hablaba del dolor y decía, el dolor es como un niño que reclama toda tu atención. Cuando uno tiene un dolor, por ejemplo un dolor físico, se da cuenta que difícilmente puede pensar en ninguna otra cosa. Porque todo el tiempo está pendiente de aquello que le duele. Pues eso que pasa físicamente, también pasa emocionalmente, anímicamente. Los dolores tienen esa capacidad de atrapar nuestra atención. Pero observemos que al atrapar nuestra atención, nos hacen esclavos del aquí y del ahora. Nos hacen esclavos del presente. Nos hacen esclavos de lo que estamos viviendo en ese momento. Y por consiguiente nos hacen miopes. Impiden que veamos más lejos. Cuando uno tiene un vacío, un problema, una decepción, una frustración, un dolor, se concentra tanto en lo que está viviendo, que su mirada pierde capacidad de alcanzar otras realidades. Uno se queda como esclavo de ese momento. La providencia, el mirar hacia adelante, es propio de Dios. Es decir, Dios es aquel cuya mirada nunca queda atrapada por las circunstancias. Dios es aquel que nunca queda obnubilado por las adversidades, por las frustraciones o por los problemas. Pero la gran noticia es que no solamente Dios mira lejos, sino que en su mirada incluye también nuestro propio bien. O sea que, ¿qué es creer en la providencia de Dios? Creer en la providencia divina es admitir en primer lugar que lo que yo alcanzo a ver no es todo lo que hay que ver. Creer en la providencia de Dios es caer en cuenta de que mi mirada es muy limitada. Limitada por mi cultura, limitada por mis pensamientos, mis preocupaciones, mis intereses, mis vacíos, probablemente mi edad, mis deseos. Darme cuenta de que estoy profundamente limitado y descubrir que hay una mirada que supera mi propia mirada. Hay alguien que ve mucho más lejos que yo y alguien que por consiguiente puede pensar mi vida mejor que yo mismo. Eso es lo que significa creer en la providencia. Creer en la providencia es indispensable para poder avanzar, por ejemplo, en el don de la esperanza. ¿Por qué uno cae en desesperanza o en desesperación? ¿Por qué? Precisamente porque se concentra en lo que está viviendo. Me siento mal. A ver, ¿cómo me siento? Pues mal. ¿Y mal qué es? ¿Cómo yo me siento? ¿Y cómo me siento? Muy mal. Y ahí se queda uno dando vueltas en cómo se siente y ahí queda uno atrapado. No es posible la esperanza para aquella persona que se concentra solo en su mirada. Para quien desee escribir esa frase le va a resultar muy útil. No es posible la esperanza para el que se fía solamente de sus ojos. Porque hay un momento en el que tus ojos no ven nada, sino todo oscuro. La persona que está en un fracaso económico no ve nada más. Cuando sucedió la gran catástrofe financiera del año 2008, mucha gente determinó suicidarse. No es posible la esperanza para el que se fía solamente de sus ojos. La esperanza siempre requiere confiar en otra mirada. La esperanza siempre requiere apelar a otros ojos, acudir a otra perspectiva. Y eso precisamente es lo que nos da el acercarnos a la providencia. Por eso una persona que cree en la providencia es una persona que se abre a la esperanza. Porque Dios seguramente está viendo algo que yo no veo. Dios seguramente está preparando algo que yo no entiendo. Dios seguramente tiene planes que superan mis propios planes. O sea que el principio de la serenidad, el principio de la paz, el principio de la esperanza, está ligado a esta fe profunda en la providencia de Dios. Tal vez la manera más sencilla de describir esta fe en la providencia es con la frase, todo sucede por alguna razón. Y cuando uno empieza a pensar que las cosas suceden por alguna razón, entonces uno empieza también a descubrir, o mejor, a tratar de descubrir la razón. Y el solo hecho de tratar de descubrir la razón, es decir, el para qué de lo que me está sucediendo, ya me ayuda a ampliar la mirada desde esa cárcel tan pequeña en la que yo estaba. Así que, primera idea fundamental aquí, no puede haber esperanza para el que solo cree en sus ojos. La fuente de la esperanza está unida a la fuente de la confianza en otra mirada. Pasemos ahora a la parte de la o-economía. Y desde esa base semántica y bíblica, vamos a tratar de avanzar sobre algunas sorpresas que tiene el camino de la providencia de Dios con cada uno de nosotros. Vamos a ver y seguimos invocando en nuestro corazón el nombre del Señor y la abundancia de su espíritu. Hemos dicho que la o-economía es la organización de la casa. La o-economía es la disposición de personas, lugares, hechos, encuentros, tiempos, que hace posible que una persona llegue a descubrir algo que quizás no hubiera descubierto de otra manera. ¿Cómo percibir la o-economía? Es decir, ¿cómo percibir esa disposición o esa manera como Dios organiza las cosas dentro de nuestra propia vida? Realmente no es fácil. Realmente no es sencillo, sobre todo porque uno no está acostumbrado a hacer esa clase de ejercicios. El tiempo en el que vivimos es severamente individualista y en una cultura del individualismo uno únicamente se pregunta por lo que uno puede, por lo que uno quiere, por lo que uno disfruta, por lo que uno logra. Tratar, de nuevo es un ejercicio de ampliar la mirada, tratar de ampliar la mirada para llegar a esa conciencia de la organización de la casa es bastante difícil. Pero se pueden dar pasos, se pueden dar pasos. Por ejemplo, uno puede empezar a preguntarse qué va encontrando, qué va recibiendo uno de las distintas personas que han sido significativas en tu vida. Trata de pensar, por ejemplo, en cuatro o cinco personas que tú puedas decir, han sido realmente importantes en mi vida. Esta gente me ha marcado en la vida. Cuatro o cinco personas que tú digas, estos han marcado mi vida. De un modo positivo o de un modo negativo incluso. Trata de pensar en qué es lo que esas personas han dejado. Trata de darle palabras a lo que tú has aprendido de esas personas. El ejercicio de darle palabras es clave porque Dios mismo nos visita a través de su palabra. Entonces, a medida que tú intentas condensar en algunas palabras lo que tú aprendiste de tal experiencia con un amigo, con una amiga, con el novio, con la novia, con un profesor, con un compañero, a medida que tú tratas de darle palabras a eso que esa persona te aportó, aunque tú no te des cuenta, aunque tú no seas completamente consciente, te está poniendo ya en la ruta del encuentro con aquel que es la palabra, aquel que es el logos. Un pensamiento muy querido para nuestro querido Papa Benedicto XVI. El encuentro con el logos. Entonces, si hay maneras de ir descubriendo, si que hay maneras de ir descubriendo cómo se da el paso de ese Dios que va organizando, que va disponiendo las cosas. El ejercicio hay que hacerlo. Yo no puedo hacerlo por ti porque resulta que cada vida es absolutamente única. Yo no conozco cuáles son esas personas. Yo no conozco cuáles son esas circunstancias. Entonces, haz el ejercicio. Haz el ejercicio de tomar a esas personas, las personas que han marcado acontecimientos fundamentales dentro de tu vida y trata de condensar en dos o en tres palabras, trata de condensar lo que esa persona ha traído a tu vida. ¿Qué fue lo que yo pude aprender de esa persona? El hecho de buscar estas palabras es una manera de empezar a construir lo que podríamos llamar el mapa vital, el mapa de la vida. Nosotros vivimos en una cultura en la cual muchos, para ubicarnos, pues utilizamos, qué sé yo, el celular. Antes se hablaba mucho del GPS, pero a medida que los celulares cada vez tienen aplicaciones de mapas más completos, creo que incluso la palabra GPS va a ir desapareciendo porque uno utiliza los mapas y el mapa es una aplicación más dentro del celular. Pues bien, ¿no te parece que es interesante el buscar el mapa de tu vida? Pues te quiero contar, si no te lo habían dicho, que el mapa de tu vida es un mapa construido más que con imágenes, construido con palabras. Y llegar a ese mapa, llegar a ese mapa, empieza a ubicar dentro de tu historia quién has sido tú y qué te ha estado tratando de decir la vida. Oye, ese mensaje tan impresionante, ¿qué te ha estado tratando de decir la vida? ¿Cuáles son las personas que más me han impactado? Este ejercicio, por supuesto, lo han hecho ya algunos y algunas. Recuerdo el caso, por ejemplo, de una joven universitaria que se ponía a hacer este ejercicio de qué personas le habían impactado en la vida. Entonces, ella mencionaba, por ejemplo, un vecino que puso una pequeña panadería ahí en el barrio donde ellos estaban y mencionaba también una profesora con la característica de que esta profesora tenía una limitación de movimiento. Ella era una profesora de español, pero ella estaba en silla de ruedas. Y mencionaba también el caso de la mamá que quedó viuda a temprana edad. Y a medida que iba buscando las palabras, las palabras claves que describen lo que esa persona dejó en mi vida, se dio cuenta que lo que más le llamaba la atención de ese vecino que puso la panadería es la persistencia, la tenacidad, la capacidad de levantarse a pesar de las dificultades y luchar por lo que llamaríamos su sueño, luchar por lo suyo. Hoy se habla mucho de los emprendimientos, pues luchar por su emprendimiento hasta sacarlo adelante. ¿Y qué era lo que le llamaba la atención de aquella profesora de español? Pues que uno conoce muchas personas que tienen una limitación física, como puede ser la movilidad. Resulta que esta mujer, tristemente, había tenido un accidente y pues las cosas se dieron de un modo tan desafortunado que quedó parapléjica. Ustedes saben lo peligroso que es este tema de la columna y si se dañan esos nervios, pues es muy difícil. Entonces ella, esta profesora, había quedado paralítica en su juventud o había quedado parapléjica en su juventud, pero su limitación física no había sido un obstáculo para que ella sacara adelante una licenciatura y para que después sacara adelante un máster y para que ella fuera una gran profesora. Tenía una limitación, ciertamente, en su movimiento, pero el hecho de que tuviera una limitación física no había hecho de ella un fracaso, sino más bien había sido como un constante desafío que esa profesora había logrado vencer. Y luego se pone a pensar en la mamá y qué fue lo que aprendió de la mamá. Pues la mamá, ya dije, quedó viuda relativamente a temprana edad. Ellos estaban, los hijos estaban todavía más o menos pequeños y la mamá fue una luchadora, la mamá fue una mujer que no se dejó derrotar por las circunstancias. Bueno, cuando esta joven, la joven universitaria, se pone a hacer la lista de qué personas le habían impactado, yo creo que ustedes ya pueden ir viendo qué clase de conclusión ella sacaba. Ella se daba cuenta que, de algún modo, las personas que más habían impactado su vida eran las personas que no se habían dejado derrotar, las personas que en circunstancias adversas le habían puesto el pecho a las dificultades y habían seguido adelante a pesar de todo. Este ejercicio resultaba especialmente impactante para esta muchacha porque resulta que el temperamento de ella más bien tendía a lo contrario. Era una de esas personas que, ante el primer obstáculo, ya empezaba a decir, no, parece que las cosas no se me dieron, parece que esto no va a salir, a mí todo me sale al revés, es que yo como que soy de malas. Entonces, fíjate, su manera de verse a sí misma era como, yo soy un fracaso caminando, a mí todas las cosas me salen mal, pero el mensaje que la vida, los que somos creyentes sabemos que detrás de eso de la vida quien está es realmente el Señor. El mensaje que la vida le estaba dando era, oye, sí se puede, sí se puede salir adelante. Sí se puede seguir. No tienes por qué darte por vencida. Sí puedes avanzar. Eso es lo que ayuda a percibir la oiconomía. La oiconomía es como Dios ha estado organizando mi vida. Hay que tener en cuenta que uno se vuelve muchas veces sordo, sordo a muchas personas. Uno se vuelve sordo incluso a las enseñanzas de buenos maestros. Pero los verdaderamente sabios no solamente aprenden de los buenos maestros, sino que aprenden de los malos maestros y aprenden incluso de los enemigos. Hay un libro que se ha vuelto muy famoso, uno de los libros más publicados y leídos en la historia de la humanidad que se llama El Arte de la Guerra. Ese libro es muy famoso hoy, por ejemplo, en el mundo empresarial porque lo utilizan mucho precisamente para hablar en términos de que finalmente, pues también el proceso de venta es como una especie de victoria y usted tiene que vencer las resistencias. En fin, se utiliza la filosofía de ese libro llamado El Arte de la Guerra. Y una de las grandes enseñanzas de esa obra, no quiere decir que yo la recomiende de una manera irrestricta, pero una de las recomendaciones de ese libro es lo mejor que usted puede hacer frente a un enemigo es aprender del enemigo. Cuando una persona le caiga mal a usted, cuando una persona realmente usted la detesta, no se quede en el sentimiento, no se quede en la emoción, no se quede simplemente en que ¡Ay, es que no puedo con esa persona! No se quede ahí. Pregúntese exactamente qué es lo que le fastidia, pregúntese qué es exactamente en qué es fuerte esa persona. El libro El Arte de la Guerra pertenece a la antigua cultura imperial china y ciertamente muchos, muchas de las enseñanzas que se recogen ahí tienen que ver pues con batallas y tienen que ver, como lo indica el nombre, con guerras. Pero es que también nosotros tenemos nuestras propias guerras, no nos interesa tanto vencer países o vencer ejércitos, nos interesa vencer defectos, nos interesa vencernos a nosotros mismos y nos interesa vencer las dificultades. Probablemente esos son nuestros enemigos. Y es hermoso ver que uno puede aplicar esa clase de cosas. Y de nuevo la metodología propuesta, de nuevo la estrategia propuesta es cuál, la estrategia propuesta es aprende, aprende de tu enemigo. Hay que aprender de ese que te ha vencido, incluso del que te ha vencido. ¿Por qué me venció? ¿Por qué esa persona se supone que logró lo que yo no había logrado? De nuevo, y aquí viene a mi memoria el Papa Benedicto, de nuevo, a medida que nos hacemos esa clase de preguntas, aún sin darnos cuenta, estamos avanzando en la ruta del Lobos. Entonces, para avanzar en la ruta de la providencia, conviene que uno examine lo que le está pasando y aprenda a mirar más allá de sus circunstancias inmediatas. En ese sentido está el tema de la confianza y para nosotros los creyentes, eso significa lo que dice el apóstol San Pedro, arrojad en el Señor todas vuestras preocupaciones. Y para el tema de la o-economía, para el tema de la o-economía, lo que hay que hacer es preguntas. ¿Qué me ha dejado esta persona? ¿Qué he aprendido de esta persona? Y sobre todo, ¿qué mensaje me está dando la vida con todo esto? Mira, yo te aseguro una cosa. Si la gente hiciera más esta clase de ejercicios, pues entonces no sucedería lo que dice el famoso canto o la famosa canción, tropecé otra vez y con la misma piedra. Precisamente tropezamos con la misma piedra, recaemos en los mismos vicios, las parejas repiten sus peleas, es que es desesperante. Hay parejas que pelean hoy, pero en el fondo es la continuación de la pelea que tuvieron hace dos meses, que es la continuación de la pelea que tuvieron hace seis meses, que es la continuación de la discusión que tuvieron cuando eran novios, que es la discusión de cuando estaban en el jardín infantil. Es decir, repetimos las mismas peleas, no aprendemos y no aprendemos porque no nos hacemos preguntas, hay que hacerse preguntas, ¿qué puedo aprender yo de esto? Bueno, ahí termina la parte de nuestra introducción, esa era sólo la introducción. La introducción se llama Providencia y o Economía. Obviamente no utilizo la palabra Economía porque ya hemos explicado que en nuestra lengua eso se limita a los recursos financieros, a los recursos materiales. Providencia y o Economía. Y las dos grandes enseñanzas que nos deja es el que se fía sólo de sus ojos, tarde o temprano cae en la desesperanza, y haz muchas preguntas. ¿Qué puedo aprender de este hecho? ¿Qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo aprender de los que yo admiro? ¿Qué puedo aprender de los que me han vencido? ¿Qué puedo aprender de los enemigos? Yo mismo practico esto. Digo aquí entre paréntesis y de un modo autobiográfico y breve. Yo mismo practico esto. No me paso el día en esa actividad, pero de vez en cuando miro el tipo de reproches, el tipo de ataques, el tipo de argumentos que presentan los que son adversos a la fe, adversos a Cristo. Me doy cuenta qué clase de lenguaje utilizan. Me doy cuenta cómo tratan de capitalizar cualquier oportunidad para atacar lo que ellos creen que debe ser atacado. Así, por ejemplo, con motivo de estos acontecimientos en la arquidiócesis de Cali, de inmediato todos los enemigos de la iglesia han tomado sus posiciones para ver cómo capitalizar al máximo ese acontecimiento, destruyendo la imagen de la iglesia, desacreditando la iglesia, entre otras cosas porque es muy barato y bastante rentable atacar a la iglesia si uno no cree en Dios o si uno tiene una agenda política diferente. Entonces, hay que aprender a hacerse preguntas, hay que preguntarse qué es lo que pretende esta persona. Como tenemos la dicha en nuestra comunidad y en estas asambleas de que nos acompaña un buen número de estudiantes universitarios, yo quiero invitarlos, especialmente a ustedes, cada vez que escuchen a un profesor o profesora que está atacando la fe, ustedes examinen cuidadosamente cuál es la fortaleza, en dónde está la fuerza de esta persona, qué clase de estrategias utiliza, cuál es su metodología, cómo quiere conquistar a los oyentes, porque si hay algo que todo orador tiene que lograr es eso, precisamente, tiene que ganarse el corazón de los oyentes. Entonces, ¿qué hace este profesor, por ejemplo, ateo, enemigo de la fe, qué hace este profesor para ganarse a sus oyentes? Esa pregunta, háztela, pregúntate cómo están obrando también ellos, eso te va dando poco a poco un mapa de relieve, un mapa orográfico, que es tu GPS vital, ahí es donde tú estás situado, ahí es donde tú te encuentras. Bueno, hemos terminado esa primera parte, volvamos a nuestra frase inspiradora. La frase inspiradora es la de Santa Catalina, Bien sabe Dios que el alma es primero imperfecta y sólo después perfecta. Lo maravilloso que tiene esto es descubrir que Dios tolera esas imperfecciones y a la vez trabaja en ellas. Óigame esos dos verbos, Dios al mismo tiempo soporta, tolera, sufre nuestras imperfecciones y a la vez está trabajando en ellas. Quizás la mejor manera de comprender esto es acercarnos a las labores de la paternidad, la maternidad o la docencia. Porque eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, un profesor. Si el profesor va a enseñar una lengua, ese es un muy buen ejemplo, un profesor va a enseñar una lengua, sabe, por supuesto, que la pronunciación de los alumnos pues primero va a ser bastante deficiente. Va a tener, va a encontrarse con dificultades. Hay sonidos que no son comunes en nuestra lengua y además ese asunto de que uno tiene que ver algo y pronunciar de otra manera no es algo a lo que uno esté muy acostumbrado en español. Entonces, un buen profesor de idiomas ¿qué tiene que hacer? Pues tiene al mismo tiempo que soportar la mala pronunciación pero también tiene que irle trabajando la pronunciación a los estudiantes. Entonces, pues al principio la gente va a decir cosas que están, que son absurdas o que son contradictorias o que son chistosas. Hay muchas palabras que no son fáciles. Yo me acuerdo en mi propia experiencia con el idioma inglés la confusión entre dos palabras. La palabra chiste que es joke y la palabra yugo que es yoke. La primera pues suena como una ye que prácticamente y se escribe con j y la otra en cambio pues suena como una i como si fuera una i latina al principio yoke que es la que significa yugo. Entonces, imagínate cuando está el padre Nelson en una predicación y están oyendo los otros padres que han hablado inglés desde sus dos días de edad y tienen que oír que el padre Nelson dice que mi chiste es liviano y mi carga es ligera. Pero la gente es paciente. La gente dice bueno, este todavía no entiende bien el asunto del yoke y el joke. Entonces, Nelson termina diciendo my joke y resulta que no es mi chiste es my joke. Entonces, ese tipo de cosas cuestan trabajo al aprender otro idioma. Quiero que mires tu vida cristiana como aprenderle el lenguaje a Dios. ¿Te acuerdas lo que hemos dicho del encuentro con el Logos? Uno se encuentra con el Logos primero descubriendo palabras. Por ejemplo, ¿qué significó esa tía que en un momento de gran depresión me apoyó? ¿Qué significó ella? Pues para mí ella fue un refugio. Entonces, tomé la palabra refugio. Cuando uno empieza a describir según el ejercicio que ya propuse, cuando uno empieza a describir qué ha significado tal persona en mi vida, uno empieza con palabras. Pero después hay que entender que Dios le va enseñando a uno a hablar su lenguaje. Es decir, Dios nos va enseñando a conjugar la vida en cristiano. Dios nos va enseñando a declinar la vida en cristiano. Dios nos va enseñando la gramática de la vida cristiana. y Dios tiene paciencia con nosotros. Dios sabe que nuestros comportamientos al principio van a ser imperfectos y solamente después nuestro comportamiento va a ser perfecto. Esa paciencia de Dios no significa un transigir o negociar con nuestra mediocridad. Y esto hay que tener mucho cuidado porque la tendencia que tenemos los seres humanos es irnos a uno de dos extremos. O aceptamos la mediocridad y nos estacionamos en la mediocridad o si no cometemos el otro error. El otro error es caer en una exigencia apresurada en una especie de rigorismo que finalmente revienta y desanima a las personas. Entonces en esta segunda parte de nuestra charla yo quiero que comparemos la vida cristiana con aprenderle el lenguaje a Dios. Y aprender el lenguaje significa a la vez paciencia y trabajo. Significa a la vez aceptación de lo que soy pero avanzar hacia lo que todavía no soy. Eso es lo que significa la vida cristiana. Tal cual como el que está aprendiendo un idioma. Tal cual como el que no sabe decir todavía las frases pero está poco a poco avanzando. Así también nosotros vamos aprendiéndole el lenguaje a Dios poco a poco. Y por eso también es normal que cuando uno está empezando en la vida cristiana hay cosas que uno entiende fácilmente hay cosas que todo el mundo entiende por ejemplo el lenguaje de la sanación es algo que todo el mundo entiende a ver quien no quiere que lo sanen quien no quiere sanación no todos queremos sanación ese lenguaje es fácil de entender en cambio pues también en esto hay grados y hay posgrados y hay doctorados y parece que los posgrados y los doctorados del camino de la fe tienen que ver siempre con una realidad que se llama la cruz y uno uno no entiende al principio cuando cuando le dice no mira es que la penitencia es necesaria no que penitencia que más penitencia que montarse uno en un transmilenio que más penitencia que eso que más penitencia que madrugar que más penitencia que aguantar hambre que más penitencia no no señor no has entendido nada pero es necesario tener paciencia para darse cuenta que no lo voy a entender todo en este momento hay cosas que no voy a entender en este momento hay cosas que voy a entender después normalmente las cosas que uno no va a entender en el momento son aquellas que suponen contradecir lo que todo el mundo dice hay cosas que uno no va a entender inmediatamente entonces cuando una persona lleva años y años y años pensando que lo normal en una relación de noviazgo es pues sexo lo normal lo que todo el mundo hace lo normal somos novios tenemos sexo lo normal después de años de estar en esas llega un momento en el que le dicen no es que ese no es el plan de Dios para el noviazgo es que el noviazgo es preparación para el matrimonio es conocimiento para el matrimonio y la mejor manera de conocerse dentro de una lógica de respeto es siempre con la ropa puesta ah pues no no me gusta eso no me gusta eso no me convence no creo que sea creo que la iglesia es una institución represiva creo que esos son rezagos de la edad media curas hipócritas claro ellos quien sabe como vivirán esa manera de hablar lo único que hace es retrasar tu proceso en vez de ponerte a echar toda esa a ver palabra respetuosa palabra respetuosa babasa fue lo más respetuoso que me salió en vez de echar por la boca toda esa babasa en contra de la iglesia en contra de Cristo es mucho más lógico mucho mucho más lógico es mucho más caritativo contigo que tu tomes la siguiente actitud esto yo de momento no lo entiendo pero hay gente realmente muy buena como son en primer lugar los santos y por ahí unas cuantas personas buenas que uno se encuentra en comunidades como estas hay gente muy buena que yo veo que va por ese camino entonces pues yo no entiendo esto pero pero bueno está bien está bien lo acepto por hacer una comparación absolutamente tonta e infantil es lo mismo que sucede cuando uno tiene que viajar a otra cultura y esa gente tiene una pésima costumbre que es medir todo en grados Fahrenheit ¿por qué no dicen claramente 13 grados centígrados 19 grados? no estamos a una temperatura de 68 y uno todo el tiempo 68 menos 32 36 dividido sobre 9 4 por 5 20 estamos a 20 grados centígrados ¿por qué no hablan claro? entonces uno tiene que entender oígame esta frase uno tiene que entender que no lo va a entender todo y que no sirve no sirve no sé cómo decirlo más claro no sirve renegar no sirve blasfemar no le des armas ni fuerza al demonio no le des fuerza al demonio no le des tiempo al demonio para que trabaje en ti no sirve blasfemar es mucho mejor decir esto yo no lo entiendo yo no lo entiendo en este momento no comprendo es muy fácil hacer preguntas que son de enunciado breve y de respuesta ardua como el mundo en el que yo me moví siempre antes de la comunidad fue el mundo de las matemáticas conozco muchos de esos problemas en las matemáticas especialmente en teoría de números hay una gran cantidad de problemas que son muy difíciles de responder uno de mis favoritos es si es infinita la serie de los números primos que son gemelos los twin primes los números primos gemelos como es el caso por ejemplo de 5 y 7 5 y 7 son los dos números primos y se les llama gemelos porque están separados apenas por dos lo mismo tu te encuentras que 11 y 13 también son números primos y también están separados por dos la pregunta es yo puedo encontrar números primos llamados de estos gemelos o sea que tengan solo diferencia de dos para siempre o no esa es una conjetura que es muy fácil denunciar es infinito el número de los números es infinito el número de los números primos gemelos ¿sabes qué? nadie lo sabe nadie lo sabe eso se llama la conjetura de Goldbach y nadie sabe la respuesta nadie tiene ni idea de eso lo han intentado cerebros potentísimos inteligencias portentosas y nadie sabe si la conjetura de Goldbach es cierta o no es cierta bueno si eso pasa en la matemática lo mismo pasa en muchas otras cosas lo mismo pasa también en la Biblia es muy fácil hacer preguntas difíciles en la Biblia por ejemplo y esto sucede con las mentes inquietas algunas de las cuales suelen venir a nuestra asamblea por ejemplo pregunta una pregunta así sencillita 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 bueno y Jesús ¿por qué no se le apareció primero a la Virgen cuando resucitó? a ver ¿por qué se le aparece a María Magdalena? ¿se aparece a los apóstoles? bueno ¿y qué pasó? ¿y la Virgen? ¿qué pasó? ¿no era la mamá? ¿por qué maltrató a la mamá? y hablando de maltratos a la mamá ¿qué quiere decir? que en las bodas de Caná Jesús le dice a la Virgen mujer a ti y a mí ¿qué? cuando María le dice no tienen vino Jesús responde mujer a ti y a mí ¿qué? ¿no fue eso una grosería de Cristo con la Virgen? y hablando de Cristo y la Virgen ¿por qué en la cruz no le dice María sino que le dice mujer? ahí tienes a tu hijo ¿por qué le dice mujer? son muchísimas preguntas enunciar preguntas difíciles es muy fácil pero es que lo mismo pasa en todos los campos del conocimiento leí no hace mucho que con los mejores supercomputadores que tenemos hoy con los mejores supercomputadores la franja de predicción del clima no alcanza las 72 horas es decir no hay una predicción fiable del clima en ninguna parte del mundo que supere 72 horas ni siquiera utilizando los más rápidos y potentes computadores que tenemos hoy o sea que nadie puede responder con absoluta certeza de aquí a cuatro días ¿lloverá en Bogotá? nadie lo puede responder con absoluta certeza entonces volvemos a nuestro tema el alma es primero imperfecta y luego perfecta eso quiere decir por favor aprende a tener paciencia contigo mismo y aprende a tener paciencia con tu propio proceso las cosas no las vas a entender todas no las vas a entender todas de una vez todas las curvas elípticas son modulares si tú entras a estudiar efectivamente sí eso fue demostrado hace muy bien felicitaciones eso fue demostrado hace menos de 10 años que todas las curvas elípticas son modulares lo cual fue muy importante en la demostración del último teorema de Fermat entonces si yo entro a estudiar matemáticas y a la primera semana quiero entender si todas las curvas elípticas son modulares te aseguro que no lo voy a lograr entonces el mensaje cual es ten paciencia ten paciencia contigo ten paciencia con tu proceso ten paciencia con tu camino ten paciencia porque lo mismo va a suceder con la oración es que yo cuando oraba me sentía bien pero hace como dos semanas oro y no sé no siento nada es como un tedio como un arrepentimiento es parte del proceso es parte del proceso parte del proceso es que tienes que pasar por esas experiencias de cierta soledad de cierto desierto de cierta dificultad es importante que pases por esas experiencias porque esas experiencias te hacen crecer aprende a tener paciencia contigo es normal que eso te suceda es normal que te cueste trabajo orar es normal claro hay que ayudarse entonces uno busca que si liturgia de las horas cada persona tiene que ir buscando cual es su camino que devociones que salmos que si el rosario que si el viacrucis cada uno tendrá que ir buscando pero es normal que eso te suceda es normal que te cueste trabajo es normal sobre todo cuando te acabas de convertir es normal que de muchas maneras el enemigo malo te tienda trampas muchas personas se desconciertan cuando se acaban de convertir porque se acaban de convertir y dicen no pues yo siempre fui mire yo tuve todos los defectos del mundo pero yo siempre fui muy fiel a mi señora fui hice un retiro espiritual buenísimo y ahora descubro que hay mucha mujer hermosa suelta por este mundo ahora si resulta que me gustan todas entonces porque me pasa esto y porque hay tanta tentación y porque hay tanta dificultad otros dicen mis finanzas iban bien me convertí y mire me cae sin trabajo salieron los de las deudas entraron y me robaron me orinó un perro es decir todo ha pasado y entonces la gente toma una actitud oígame bien una actitud supersticiosa una actitud eso es superstición es una actitud supersticiosa como quien dice tenía que haberme ido bien en todo y como no me va bien en todo entonces yo creo que mejor hubiera sido no convertirme esa es una blasfemia ahí estás blasfemando ahí estás hablando mal no digas tonterías entonces esa es la importancia de la palabra que la palabra paciencia ten paciencia contigo por favor las parejas aprendan a tener paciencia los unos con los otros cuál es la manera que utiliza el demonio cuando en una familia alguien se convierte esta estrategia típica del demonio cuando en una familia alguien empieza porque normalmente en las familias la conversión entra por una persona se convierte esa persona le da un sí a Jesucristo cuál es estrategia típica del demonio todos en la casa andan con una lupa de este tamaño esperando que se equivoque el convertido esperando que se equivoque y apenas comete un error por ejemplo empieza su almuerzo y no bendijo los alimentos no que se convirtió reniega le sale una mala palabra tiene un acto de impaciencia es un poco desordenado en la casa y para eso le sirve ese grupo eso es lo que está aprendiendo en ese grupo eso es lo que le enseña la señora esa ¿cómo es que se llama? Lina ¿cómo es que se llama? esa es estrategia del demonio para separarlo a usted entonces usted tiene que saber que esas cosas van a suceder pero cuando les digan eso usted ha de responder con un tono serio y sereno tipo Kung Fu cuando le digan eso usted levante la mirada y diga bien enseña nuestra madre Catalina el alma es primero imperfecta y luego perfecta es que es verdad es que eso lo utiliza el enemigo pero es para eso para echarte de para atrás para echarte de para atrás a mí no se me olvida lo que dice la carta a los colosenses capítulo primero Dios nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y las tinieblas no están nada contentas con eso hay una conversión de la que se sigue vengando el demonio dos mil años después de que sucedió es la conversión de María Magdalena María Magdalena era de las presas que el demonio sentía mucho más segura la Biblia describe la situación de esta pobre mujer diciendo estaba poseída por siete demonios que en el lenguaje bíblico significa estaba completamente en las tinieblas estaba completamente en las garras del demonio pero el poder del amor de Jesús el poder de la palabra de Jesús el poder del espíritu de Jesús sacó la presa de las fauces mismas del demonio según aquello que dice también el salmo hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos pero el cazador que es Satanás no se quiere quedar tranquilo y por eso lleva siglos vengándose de la conversión de María Magdalena ustedes alguna vez se han preguntado porque hay tantas calumnias y blasfemias contra María Magdalena incluyendo esa obra asquerosa llamada el código de Da Vinci obra a la cual algunos le dieron dinero arrepiéntanse del dinero que le dieron pagando por una boleta de cine o comprando esa obra arrepiéntanse de eso porque le dieron dinero a los enemigos de la fe pues bien el código de Da Vinci y muchísimas otras obras son expresión de la venganza del demonio que no termina de resignarse de que se le haya ido una presa que él consideraba la más segura de todas que importante que importante eso entonces uno tiene que saber que el combate es normal uno tiene que saber que la lucha es normal y que la imperfección es parte del camino ustedes creen que el enemigo malo está muy feliz por ejemplo con que haya jóvenes universitarios que están viviendo su alegría de fe cristiana su generosidad en el trabajo por Cristo ustedes creen que eso hace feliz al demonio cuando muchas veces son precisamente las presas más sabrosas las más deliciosas la carne de los jóvenes esa carne le deleita a Satanás lograr hundir sus fauces hundir sus guerras hundir sus colmillos hundir sus colmillos en carne de niños y de jóvenes es un deleite supremo para Satanás porque bien sabe que los pecados que se adquieren en la juventud difícilmente se sueltan después en la edad adulta entonces que pasa que en una asamblea como esta en un grupo como este continuamente estamos predicando la santidad a la gente a todos estos jóvenes que tenemos aquí cerca dormidos o despiertos a todos nosotros les predicamos la conversión y les predicamos la santidad por eso es necesario de vez en cuando levantar la voz un poco ustedes creen que el enemigo está muy tranquilo con el hecho de que se le vayan esos que son sus platos deliciosos entonces por favor entiendan ustedes que es normal que haya lucha es normal que haya dudas es normal que haya tentaciones lo anormal sería que no fíjate lo que dice nuestro señor jesucristo jesús dice dichosos vosotros cuando os persigan así dice jesús en el sermón de la montaña mateo capítulo 5 cuando os calumnen cuando os persigan eso es lo normal es normal que suceda y uno tiene que saber que eso es así ¿por qué? pues porque el enemigo no quiere quedarse tranquilo y porque también la carne cruje el enemigo no es el único enemigo el demonio no es el único enemigo está el demonio el mundo y la carne y el mundo no se queda tranquilo con que haya jóvenes que no se adaptan a los dogmas actuales porque el mundo en el que estamos es un mundo dogmático pero tiene sus propios dogmas y los dogmas del mundo son aquí todo el mundo tiene que entrar por ideología y género aquí todo el mundo tiene que entrar por el consumismo aquí todo el mundo tiene que entrar por el relativismo entonces apenas aparece un joven que no tiene esos criterios el mundo le cae duro duro de una manera implacable uno tiene que saber que eso es normal ustedes creen que al demonio le gustan las parejas reconciliadas felices orantes que además evangelizan ustedes creen que al mundo le gustan esas parejas no esa es una vida muy aburrida a ver que vamos a decir de este matrimonio pepito se casó con pepita y bueno tuvieron pepitos y pepitas y fue una vida estable y feliz y luego se murió recibiendo los últimos sacramentos no eso está muy aburrido no la cosa tiene que ser más excitante algo así como por ejemplo entonces pepito descubrió que era bisexual y entonces se separó y ella se la estaba jugando con otro y en ese momento un crimen pasional eso si es emocionante eso es lo que le gusta al mundo al mundo no le gustan los matrimonios estables a la carne no le gusta la fidelidad y al demonio no le gustan los matrimonios fieles no le gustan entonces uno tiene que saber que eso es normal eso es parte del presupuesto hay que hacer presupuestos Jesús dice antes de construir la torre mira el presupuesto mira el presupuesto y el presupuesto es la vida cristiana incluye que incluye sacrificios incluye lucha incluye combate eso lo incluye la vida cristiana bueno pero para terminar nuestra reflexión nos falta la última parte hemos dicho que Dios a la vez soporta nuestras imperfecciones pero que más dijimos como juez trabaja en ellas gracias hay un justo en Israel muy bien entonces Dios trabaja nuestras imperfecciones entonces nosotros tenemos que ser buenos amigos de nosotros mismos y tenemos que tener paciencia con nuestras imperfecciones y paciencia de saber que va a haber ataques y va a haber tentaciones y va a haber problemas hay que saber que eso va a haber pero no te quedes solo soportando el verbo ¿cuál es? Dios ¿qué? trabaja entonces tú tienes que ponerte a pensar también cómo estás trabajando tú para vencer aquello que en ti le sigue haciendo la guerra a Cristo porque dentro de ti hay cosas que le siguen haciendo la guerra a Cristo entonces hay que detectar cuáles son aquellas cosas que le hacen la guerra a Cristo y hay que trabajar en ellas hay que ponerse en esa tarea porque el solo soportar la imperfección si no estás trabajando en última significa que te estacionas en la mediocridad lamentablemente eso es lo que algunas personas están entendiendo por misericordia ¿no? misericordia ¿qué es? pues comprendamos y comprendamos y comprendamos finalmente con todo lo que hemos comprendido y comprendido dejamos a las personas donde están acuérdense la frase favorita que hemos mencionado varias veces aquí Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces me acepta como soy es la parte de que él es paciente es la parte que yo sé que hay combate es la parte que yo sé que me voy a cansar de que me voy a aburrir yo sé esas cosas pero atención es que está también lo otro no me deja donde estoy Cristo trabaja en mí y trabaja en mí ¿qué es? pues trabaja en mí quiere decir que hay victorias que tengo que tener ¿cuáles son tus victorias? hay grandes santos que han sido realmente lumbreras en la iglesia dentro de este campo yo quiero destacar dos que no tienen que ver con mi tradición dominicana porque en eso los dominicos me parece que necesitamos más santos un santo que quiero mencionar es San Ignacio de Loyola y otro santo que quiero mencionar es San José María Escrivá de Balaguer tanto Ignacio de Loyola con esa exploración profunda de cuáles son las fuerzas y las debilidades y cuáles son los pecados capitales y cómo hacer el examen de conciencia pues recuerde usted que Ignacio de Loyola era un soldado él era un soldado y él mira la vida cristiana como no me la voy a dejar eso así la mira él no vamos a darle la victoria a Satanás así mira él la vida cristiana entonces lectura muy recomendada muy muy recomendada para quienes quieran avanzar en estos temas sobre todo en la parte del trabajo leer la obra clásica de San Ignacio de Loyola ejercicios espirituales los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola son una tremenda enseñanza que va exactamente en esa línea en la línea de que tú tienes que trabajar por supuesto que la victoria es de Dios y por supuesto que la victoria llegará poco a poco y al ritmo de su gracia eso es totalmente cierto pero para que llegue al ritmo de su gracia pues es necesario que avances para llegar hay que avanzar para llegar hay que avanzar entonces todo cristiano todo cristiano y en esto era muy claro también San José María que tiene una cierta herencia jesuítica San José María Escriba era muy claro en esto en su dirección espiritual todo cristiano debería poder responder sin titubear a la siguiente pregunta en qué estás trabajando en tu vida o sea cuál es cuál es tu área de combate si tú no sabes en qué estás trabajando es porque posiblemente no estás trabajando en nada es decir tú estás simplemente estacionado en tu mediocridad simplemente estás dejando que la vida fluya y aquí vuelvo yo a nuestra amada doctora de Siena los que dejan que la vida fluya en realidad se están dejando llevar por el río y es que Catalina compara al mundo con un río cenagoso con un río que a todos nos va arrastrando entonces si tú no estás haciendo tu tarea si tú no estás batallando contra la corriente si tú no estás venciendo es porque te están venciendo frase que también sirve para las cuatro personas que siguen tomando apuntes si tú repito si tú no estás venciendo es porque te están venciendo entonces tanto Ignacio de Loyola como otros también otro que habla de una manera muy concreta el crecimiento en la virtud es Alfonso María de Ligorio el fundador de los redentoristas otro que habla con mucha claridad sobre este tema es San Antonio María Clared pues el fundador de los claretianos por supuesto estos han sido grandes obispos grandes maestros de la fe que nos han enseñado que uno tiene que estar trabajando entonces cada persona debe saber responder a esa pregunta ¿en qué área de tu vida estás trabajando? bueno en este momento estoy trabajando o mejor dicho voy a empezar a trabajar en dos semanas en la pereza no a ver así no es así no es eso de que en tanto tiempo empiezo con la pereza no entonces hay que cada cristiano debería poder responder a esa pregunta ¿en qué estás trabajando? bueno estoy trabajando un poco más en el dominio de mí mismo ¿en qué estás trabajando tú? ¿a usted qué le importa? no en serio ¿en qué estás trabajando? en la amabilidad ¿por qué? le hace falta bastante bastante pero por lo menos ya tomó ya tomó el camino resumen de la predicación y cerramos resumen Catalina nos enseña el alma es primero imperfecta y luego perfecta la manera como Dios nos va llevando hacia la perfección se ilustra muy bien con dos palabras providencia y o economía aprendan a decirla en griego o sea ya pueden llegar a la casa hablando griego aprendan a decirla en griego o economía la providencia quiere decir la capacidad de entender que mis ojos no lo ven todo y que si me voy a fiar solo de mis ojos tarde o temprano caeré en la desesperanza entonces crezco en la providencia y acojo la providencia a través de la confianza sé en quién he puesto mi fe como dice uno de esos cantos que creo que será una manera muy bonita de cerrar esta oración esta predicación y luego la o economía la o economía es la organización de la casa pero como puedo saber yo como está organizando Dios mi casa lo sé a través de preguntas las preguntas son que he aprendido de estas personas que he aprendido de estas circunstancias y ahí voy obteniendo el GPS tridimensional el mapa tridimensional que me ubica donde estoy yo después de eso hemos comentado que así como Dios es paciente con nosotros pero sigue trabajando en nosotros también nosotros tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás por supuesto pero hoy nos hemos centrado más en el proceso de cada persona hay que saber ser pacientes con nosotros mismos entendiendo que los defectos no se vencen automática ni instantáneamente y entendiendo que las tentaciones siempre estarán ahí porque el enemigo malo no está feliz con tu conversión el enemigo malo no está feliz con que tu familia sea hermosa el enemigo malo no está feliz con que tú seas caritativo misericordioso con que escuches eso no le gusta a él y luego hemos dicho que importante la paciencia pero que hay que llegar también al trabajo y cada uno debería poder responder a esa pregunta en qué estás trabajando en este momento grandes santos que le han hecho bien a millones de personas santos como San José María el fundador del Opus Dei o como San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas grandes santos han enseñado que es necesario que tomemos conciencia de cuál es mi combate hoy y estar en ese combate porque el que no sabe en qué está combatiendo probablemente es porque lo están derrotando que venga sobre nosotros el auxilio que venga sobre nosotros el poder del Espíritu Santo y que esa gracia magnífica del Espíritu en nosotros nos mueva porque ¿sabe cuál es mi gran anhelo? mi gran anhelo como amigo de ustedes como hermano en la fe como predicador mi gran anhelo es que un día todos todos los que estamos aquí muchos más pudiéramos estar en la gloria del cielo para eso predico yo no predico por perder el tiempo ni por ocupar unos viernes que no sé qué hacer yo predico porque yo quiero que cada uno de los que está aquí y todos a los que lleguen estas palabras puedan un día con el rostro descubierto contemplar la magnífica y soberana gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén